Diez minutos para las nueve de la mañana, tenemos el gusto de saludar al director de Agencia PIA Global, también dirigente del Encuentro Patriótico, Fernando Esteche. ¿Cómo te va, Fernando? Lucas te saluda. ¿Cómo estás, Lucas? Todo en orden. Bueno, ¿qué está pasando en el sur del Líbano? ¿Qué está pasando con esta avanzada de Israel, Fer? Mira, por ahora, la verdad que no tenemos corroboración real de lo que se anunció ayer, es una invasión terrestre del ejército colonialista irraguelí. Hasta aquí no hay ningún tipo de corroboración oficial de parte de los organismos libaneses, ni incluso de los medios como el Magadín y demás, de que esto se haya efectivizado. Lo que sí hubo es combates, recios combates sobre frontera, ante el abandono o la deserción del ejército oficial del Líbano, que tuvo que ser suplido por la resistencia libanesa de Hezbollah, pero no hay dato concreto de que Israel haya podido penetrar territorialmente el Líbano. Sí se están produciendo bombardeos y demás, y el propio gobierno israelí anunció una operación que ellos llaman limitada, limitada, entre comillas, contra Líbano en Hezbollah. Es decir, toman el mismo objetivo que tuvieron en 2006, 2007, y que no lograron, el mismo objetivo que tienen en su incursión en Gaza, que es la destrucción de una organización, por la cual han devastado Gaza y han matado decenas de miles de personas. El mismo objetivo se plantea en Líbano ahora, respecto de Hezbollah, han bombardeado, de hecho, y destruido una cadena de televisión, ni las suficiencias de un portal de noticias relacionado con Hezbollah. Pero más allá de eso, lo que hay ahora es una situación, obviamente, bajo bombardeos y demás, que ya es la normalidad para los pueblos árabes de la región, pero no pareciera haber mayor recrudicimiento. Sí hay, de parte de Hezbollah, el ataque sobre las concentraciones de Ramza y Al-Samaka, ahí en las colinas ocupadas del Líbano, que han bombardeado la concentración militar que tenían las fuerzas israelíes, esto pasó hace poquito nomás, y también hay reacciones, gran cantidad de explosiones en Tel Aviv, en la zona de Galilea y demás, tanto de parte de los hutíes como de parte de los libaneses, y por otra parte, un poquito más allá en el mapa, las fuerzas de resistencia islámica iraquíes atacando las bases militares norteamericanas. La pregunta es muy general, lo que pasa después de la muerte, del asesinato y el martirio de Narralá, es una situación grande, de gran tensión, es el asomo más concreto al abismo de la posibilidad de una totalización de la guerra, y si me preguntaran, me parece a mí, la reunión de urgencia de ayer se estaba produciendo en Teherán la posibilidad de un acuerdo integral de cooperación y defensa, entonces estaban altísimas autoridades del gobierno ruso en Teherán, y hubo sobre la noche de anoche una reunión de emergencia en el Kremlin, a la que llegó Putin, sin que haya habido ningún comunicado después de esto, yo lo que creo que, y las tendencias, y las lógicas, y todos los mensajes oficiales, dan cuenta de una suerte de acuerdo de Teherán con Moscú, respecto de no involucrarse físicamente, directamente, en la guerra, que pueda evitar eso, una escalada, una totalización de la guerra, una nuclearización de la guerra, además, por lo cual quedaría en las espaldas y los brazos de la resistencia, del eje de la resistencia islámica, enfrentar este nivel de agresión, que además, de parte de Israel, que se da además con el plus de, el acuerdo de un apoyo financiero muy alto, financiero y logístico muy alto, para armamento de parte de Estados Unidos, que tiene como contrapartida las declaraciones de apoyo de Irán a Hezbollah. Adentro de Irán hay grandes manifestaciones, hay una situación política crítica, donde los sectores más radicales están reclamando mayor compromiso en la guerra, de parte de Irán. No olvidemos que todas las operaciones terroristas, antipersonales que viene haciendo Israel en los últimos tiempos, se da alrededor de situaciones donde Al-Quds, la fuerza internacionalista, militar internacionalista de la Guardia Revolucionaria, tiene mucho que ver. Perdió mucha comandancia Al-Quds, que se martirizó en el atentado contra el Narralá, pero tanto lo de Hanishá como lo de Narralá, cómo las víctimas, los martirios que han tenido los propios comandantes de Al-Quds, dan cuenta ahí de un problema de información, de filtración de información, que el propio Hanmedine Shad, nada menos que a la CNN, le hace una declaración que genera además también una crisis, donde dice que la unidad antisionista organizada, de contrainteligencia antisionista organizada por Irán, tenía más de 20 miembros, entre esos el jefe de la unidad, perteneciente a Salmosá. Esto yo lo leería como síntoma, así como expresión justamente de esta crisis política, donde se le está exigiendo al presidente de Irán, mayor intervención, en realidad eso creo que también es un gesto de crisis política, porque quien va a resolver o no la intervención de la República Islámica en esta guerra, y cuál es la forma, va a ser la oficina del líder en Jemenay. Fernando, a ver, te saluda Leila. Te quería preguntar por el rol de... Hola Leila, pensé que no estabas, que andabas por zonas rusas. No, 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 estoy acá. Te quería preguntar por el rol de Estados Unidos en todo esto. Por un lado, a ver, la estrategia militar de Israel, ¿pensás que están intentando arrastrar a Irán a una guerra que por el momento Irán se resiste, porque hubo muchas provocaciones israelíes, y las respuestas de Irán son muy moderadas cuando las hay? Y por otra parte, el rol de Estados Unidos. ¿Si crees que están buscando limitar el accionar de Israel y están fracasando, o que en realidad la intención de Estados Unidos también es generar una gran guerra en la zona? Sí, es que Estados Unidos no es un ente homogéneo, ese es el tema. Sí creo, como bien decís, que las respuestas de Irán no están a la altura de la demanda de los pueblos árabes y persas, y de la agresión del ejército israelí. Y yo, mira, cuando esto empezó hace casi un año atrás, el 7 de octubre, mis primeras reflexiones, que las sigo sosteniendo hasta el día de hoy, es, esta guerra no le conviene a nadie más que a Netanyahu, y los sectores más radicalizados de Israel. no les conviene en términos de las distintas estrategias que tienen de contención los Estados Unidos respecto de China, los chinos y los rusos respecto de la pacificación para la concreción de un modelo productivo euroasiático. no les sirve a nadie, a ninguna de las potencias, ni de las grandes potencias, ni de las regionales, salvo al agónico gobierno de Israel. Ahora, Estados Unidos tiene además, enfrenta dentro de muy poquito, en noviembre, las elecciones, está con una ruptura orgánica, de proyecto histórico, expresado por el globalismo y por el continentalismo, expresado por Kamala Harris por un lado y por Trump por otro, y se dan cosas donde yo creo que depende mucho, es decir, Estados Unidos sí tiene, lo que no pierde es la solidaridad, entre comillas, concurrente respecto del apoyo logístico y financiero a Israel. Ahora, ¿quién es Estados Unidos? Si nos preguntamos y vemos, ¿quién maneja Wall Street? No solo Wall Street, sino la Reserva Federal. ¿Quién es el dueño de la Reserva Federal? ¿No? Entre Finkelstein y Rothschild. Estamos hablando de el poder oscuro dentro del estado profundo de Estados Unidos, más poderoso que es el sionismo, ¿no? El sionismo genasi, que es quien controla hoy el gobierno de Israel. Y eso es autónomo, eso no tiene que ver con los intereses de los Estados Unidos, sino tiene que ver con los intereses financieros de ellos, y con el fanatismo de ellos, tipos como, ya dijimos, Finkelstein o Rothschild. Sí, bueno, Finkelstein conoció como Larry Finkel, ¿no? Sí, sí, bueno, se cambia Wall Street, también se cambian ellos los apellidos, son cosas raras, pero sí, como bien señalamos, pero está bien, el sionismo internacional, Larry Finkel, el de Black Rock. El de Black Rock. Fernando, ahora, nosotros venimos siguiendo de manera diaria, Déjame decir esto, Lucas, ante la pregunta de la idea, digo, si se resolviera la guerra en Ucrania, que involucra a Rusia, inmediatamente Rusia podría estar en condiciones de pacificar toda la región, porque le conviene además a Rusia en las condiciones geopolíticas que está, y se resolvería casi inmediatamente la guerra de Israel. Esto depende mucho de las elecciones en Estados Unidos. Quien más impulsó la guerra de Ucrania, la guerra próxima en Ucrania, es el sector que está expresado en Kamal Ajar, Kamal Ajar es más allá de quién es, es ese sector. Ahora, y esto neutralizaría la guerra de Israel, en algún sentido, olvidándonos de la incidencia que tiene en la Reserva Federal, o en todo el estilo. Ahora, Netanyahu llegó a Estados Unidos, se reunió con Kamal, y se reunió con Trump. Es amigo de Trump. El que pone la embajada en Jerusalén es Trump. Desde el punto de vista de la lógica, la guerra de Ucrania se neutralizaría, se resolvería, ya está resuelta, se resolvería, digo, fácticamente, con una victoria de Trump, si esto sucediera. Ahora, y Trump es más cercano a Netanyahu que Kamala. Tenés todas estas variables que son, desde la previsión y la prospectiva, son contradictorias y antitéticas, en cuanto a los comportamientos previsibles de la regulación de la guerra de parte del Estado profundo. Así que es muy difícil de prever, porque también depende mucho el nivel de crisis orgánica que fuera a producirse, a partir de reconocer o no los resultados de las elecciones norteamericanas ahora en noviembre, y cuanto eso libere algunas fuerzas, como el autonomismo del complejo militar industrial, e incluso la voracidad del globalismo financiero, respecto de la fuga hacia adelante del militarismo. Concretamente, yo creo que el globalismo financiero, expresado en Kamala o en esos sectores, o en conservadores como Victoria Nulland, sí plantean la guerra total como fuga hacia adelante de la producción histórica actual. Eso sí me parece que es muy claro. La última, Fer, con respecto a Turquía, venimos siguiendo lo que plantea Erdogan, que planteó, de hecho, la posibilidad de invadir Israel, si no es a lo de Gaza, bueno, ahora van también por el Líbano, hay una descripción que hacías al comienzo. Pero, ¿qué pasa con estos actores, como Turquía y otros del mundo árabe? Habló de una alianza islámica contra Israel, ¿no? Claro. Erdogan está en un proceso raro dentro de Turquía, él pretendió la islamización, yo creo que va a una derrota política, que incluso en su propio pueblo. Pero sacando estas cuestiones, Israel se alimenta de energía, el 80% de la energía israelí entra a Israel por Turquía, llegando desde Irak, para... O sea que más que invadir, tiene que cortarle la energía. Erdogan tiene... No, Erdogan tiene una narrativa fuertemente de oposición a Israel, de hecho, Naciones Unidas también fue muy fuerte. Esto tiene que ver con su política al interior de Turquía. La verdad que estructuralmente Turquía se porta como un país de la OTAN. Más allá de su narrativa de que queremos ser de los BRIC, porque por uno dice queremos ser de los BRIC, pero eso es su moneda de negociación para la Unión Europea, pero Turquía en este conflicto, más allá de la narrativa, se está comportando como un país de la OTAN. Bien. Después tenés Qatar. Claro. Y íntimos amigos de los británicos también, y dijeron, tenemos que intervenir todos. Bueno, los discursos son una cosa, las intervenciones son otra. Hasta aquí Yemen, la residencia iraquí, los libaneses son los que están interviniendo directamente en la resistencia a la guerra criminalista, el criminal colonialista de Israel. Los demás están haciendo grandes declaraciones, muy bonitas piezas narrativas, pero no están interviniendo. Te mandamos un fuerte abrazo y seguimos leyendo Pia Global, Fer. Abrazo grande, compañeros. Muy bien, Pia Global, hay una nota de Guillermo Martín Caviasca, Medio Oriente, Israel y la ofensiva sin fin. Diferentes materiales para leer, también comentábamos de las fuentes seguras aquí en gráfica. Una pausa.